Manuel Enríquez Moreno, de 45 años, los llama de Pachuca Hidalgo. Hoy sería el cumpleaños de mi mamá, María Teresa Moreno Crisóstomo, que murió el 6 de enero de este año. A partir de ese día, los empecé a escuchar, porque venía a la casa de mi mamá y al encender su radio, estaba sintonizada su estación. No le cambié. Así dejé el radio y cada que venía a la casa, ya sin mi mamá, los escuchaba. Ahora ya vivo aquí. Los escucho a diario. Y ahora entiendo por qué mi mamá disfrutaba tanto el programa. ¡Es fabuloso! Les agradezco la compañía brindada a mi madre. Adiós, centro. Buenas noches. Chica electrónica, ¿tú también tienes disco? Por supuesto que sí. Precioso está. Esta noche tengo ganas de buscarlo, de borrar lo que ha pasado y perdonarlo. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla, yo no pienso más que en él a toda hora. Es terrible esta pasión de borrador. Y el día siempre sin saber, ni siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Y hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón te no lo olvida, me lo nombra con los labios de su herida. Y aún dando más un sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy es noche de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ya no estás solo y triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado vida mía, que ando triste noche y día? Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. Y hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. La chica electrónica. Rondando tu esquina. Como ladrón. Algo así. Para ver si sale el enamorado o la enamorada y se asoma al balcón. ¿O la ves pasar? Ahora es muy peligroso. Sí, fíjate que sí, porque yo un día, este, pues quería tomar unas fotos así en la calle, ¿no? Y estaba fuera de una casa tomándole fotos a otro. Me gustó la fachada y salieron de la casa a decirme que por qué estaba tomando fotos. Hacen bien. Sí. Y con esa cara de sospechosa que tiene. Oye, pues sí. Pensaron que iba yo por el botín. Este es criminal, oí desde que era. Botín. Por los tenis. Más bien traía tenis. Sí, ahora que alguien ande dando vueltas por tu casa y luego, luego te espantas. Incluso un enamorado que te ande rondando lo puedes hasta demandar y ponen hasta metros de distancia a las que no se puede acercar a ti. Como acoso. Es que imagínate, que retraten a los niños de tu familia. Es una amenaza terrible. Aquí acaban de descubrir a una directora de un kinder como secuestradora. ¿Tú crees? Porque supo que la mamá tenía taquerías. Y aparte, pues yo ya sabía, como estaba muy cerca del kinder y la casa de la señora, pues todo sabía cuándo, a qué horas, cómo, por qué, cuántos eran, quiénes estaban a cargo. Oye, ahora sí cuídate de tu sombra. Es un escándalo mundial lo que pasa en México. ¿Quién se va a dar cuenta aquí del gobierno de que estamos siendo ejemplo de maldad en el mundo entero? Salía esa nota ayer en uno de los periódicos más importantes de España. ¿Se imaginan los españoles que están desayunando y abren su periódico y... Mira en México lo que pasa. La directora encargada de cuidar a los niños los secuestra. Gracias. Gracias.